Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock Sé muy bien que presumes de una nueva ilusión También sé que a todos dices que es muy hermoso tú las que esté porque yo Pero tú mientas, nena, que entre más tú mientas ya me darás la razón Pues no hay dinero ni dejes en el mundo que compre todo ese amor Que le borre caricias y besos a tu corazón Pues seré como un fantasma que rota en tu habitación Y cada vez que te haga el amor, por mi nombre tú le llamarás Le pedirás que te escriba poemas, con las estrellas te pongo a flor Y que en las noches de luna llena, él te cante mi amor Pues seré como esa sombra que no le deje vivir en paz Y cada vez que se mide al espejo, va a querer ser igual que yo Se dejará el pelo largo, se colgará un arete al igual que yo Y cambiará sus buenos modales por mi rock and roll Y cambiará sus buenos modales por mi rock and roll Pues seré como un fantasma que rompe en tu habitación Y cada vez que te haga el amor, es seré como esa sombra que no le deje vivir en paz Y cada vez que se mide al espejo, va a querer ser igual que yo Se dejará el pelo largo, se colgará un arete al igual que yo Y cambiará sus buenos modales por mi rock and roll Y cambiará sus buenos modales por mi rock and roll Como el fantasma y la sombra de tu habitación Como la sombra y el fantasma de tu corazón Como el fantasma y la sombra de tu habitación Como el fantasma y la sombra de tu habitación